¡Cadol jóvenes! Ya estamos de regreso en Inquisidor Oficial con el COD Mobile, con la nueva actualización del Call of Duty que bueno, no es nueva, ya tiene días que salió, pero yo no había hecho video porque estaba yo entretenido con eso del Pug Neo Estate de los Free Fireers pero bueno, para muchos que me estaban exigiendo que, ah Inquisidor, que no te descargas los mapas, que no te descargas las texturas pues bueno, aquí les puedo mostrar que ya descargué absolutamente todo, por lo que el juego ya está súper pesado entonces, pues iba a ser una tarea complicada, pero pues nada para este Poco X3 Pro, así que, vámonos directo a los ajustes donde les voy a mostrar que tengo la configuración al máximo, con todo esto de aquí abajo activado, menos esto de iluminación que no sé qué es, entonces pues no sé qué rollo con eso, pero bueno, vamos a darle acá el multijugador en Battle Royale primero Battle Royale y ya el último el multijugador, ya estamos listos, vamos a jugar en el mapa de Isolate no sé cómo se pronuncia, me va la ñonga, pero bueno, solo versus escuadra y vámonos pues vale jóvenes, ya andamos aquí en lo que es el lobby y pues se mira bastante bien, los gráficos se miran muy muy bien y pues nada, lo que son los FPS está en 60 completamente estables, porque pues yo estoy jugando y estoy sintiendo también cabe recalcar que estoy grabando en Full HD Plus a 60 FPS, que es una calidad que ustedes están viendo en pantalla sumamente cabrona entonces pues aquí hay que darle también unos cuantos puntillos, pero bueno, tenemos 60 FPS con una grabación sumamente poderosa y pues nada jóvenes, solo nos queda irnos directamente al gameplay, váyanme dejando su buen like y suscribiéndose al canal si no lo están porque pues esto se pone bueno sale jóvenes, hace un montón de frío, uy aquí tenemos a uno, aquí tenemos a uno, aquí está el hijo de la chiquita uy, a tu casa perro ahí le despachamos todas las patas, sale, este men venía solito, no sé si, no, yo creo que la botcito, pero bueno nos llevamos la primera kill contra un bot psycho, pero no pasa nada, de momento vamos a buscar un coche y vamos a ir a buscar un helicóptero, no veo, uy aquí hay unos helicópteros pero están bastante retirados hay uno que está hasta acá y otro que está hasta acá, vamos a ir por el que está aquí pero para eso aquí encontramos una moto, entonces con esta nos vamos a ir bastante rápido qué bueno que me encontré esta moto, yo soy un pro conduciendo las motocicletas como se pueden dar cuenta aquí, pues esta es una Yamaha bien perrona y vamos a ir a, vamos a ir con todo lo que se dice moto, así que venidos pero ahora sí vamos a ir directo por el helicóptero, vámonos en la motocicleta uy, ya me están disparando por ahí, pero bueno, no me están disparando por ahí, vale vamos a ver si lo vemos por acá vamos a ver dónde está ese men que me estaba disparando, ya no lo veo uy, aquí está, aquí está, aquí está uy, se nos quiere ir el vato loco, pero lo vamos a alcanzar uy, nos está aventando una granada, o qué es eso que nos estaba echando no sé qué es eso, pero bueno, nos recuperamos bastante bien vemos que está aquí, pobre hombre, está agonizando, lo vamos a terminar de matar vamos a acabar con su sufrimiento y vale, rápidamente lo acabamos vamos a recargar nuestra super arma chingona vamos a agarrar por aquí, hay balas le vamos a quitar la XM9 porque me han dicho que esta es un arma muy buena y que con esta voy a ganar todos los enfrentamientos así que, pues vale, vamos a ver, en esta casita se ve que hay buen loot entonces me lo voy a agarrar aquí todo miren, sí, genial, hay buen loot así que, sale, ¿dónde quedó mi motocicleta? no lo sé, la aventé por acá perdóname motocicleta por dejarte acá rombada pero bueno, vamos a ver si alcanzamos a ir por el helicóptero porque la zona ya se está cerrando y no sé si me dé tiempo y pues vale, jóvenes, vemos que la zona ya está bastante pequeña aquí en este mapa y pues no veo completamente a nadie entonces, pues nada, vemos que viene un ataque aéreo ¡no! ¡nos van a matar! ¡uy, jóvenes! ¿me llegó toda una escuadra ahí o qué rollo? ¿están cayendo bombas por todos lados? ¿están cayendo bombas por todos lados? creo que me llegó ahí una escuadra o no sé qué rollo pero vi que me empezaron a tirar entre todos vi que había como que muchas balas entonces no sé si me estaban tirando a mí pero esto se va a poner feo si es que había una escuadra ahí porque yo quiero mi avión dejé mi avión allá tirada bueno, no tirada, pero lo dejé hasta acá arriba entonces, pues vale, vamos a tratar de subir de nuevo me bombardearon, hijos de la chiquita no huyimos de donde están los problemas y el peligro así que vale, nos vamos acercando como unos tontos vale, vale, vamos a ponernos por aquí uy, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi lo vamos a reventar aquí en cortinas y lo matamos lo matamos creo que nada más quedaba uno me voy a subir aquí para tener mayor vista y pues vale, no sé qué onda con ese men si ya era el último de la escuadra pero si me tocó matar al último estamos genial vale, vemos que hay un chingo de cajas de muertos uy, uy, aquí están los demás aquí están los demás ya no lo veo pero vale, aquí traigo el XM9 lista para repartir madrazos vale, ya no lo veo ya no lo veo, jóvenes pero lo que sí es que está por aquí abajito así que vale, ya no lo veo espero no me vaya a aventar una granada o algo así pero vale, vamos a ver lo teníamos por aquí abajito yo creo que me voy a aventar hacia donde está este puente para tener mejor este una mejor vista y pues vale, vemos que de momento aquí no tenemos nada sí, espero que sean bots porque entonces así los elimino yo y pues vale, ahí lo vemos que está entonces vamos a agarrarlo y lo vamos a tasajear en cortinas vale, lo bajamos aquí en cortinas y hay una escuadra allá abajo nos matamos a este miembro de esta escuadra y nos vamos a llevar lo que es el coche porque si no nos van a tasajear bien cabrón vale, nos vamos a agarrar el coche y nos vamos a retirar de aquí no queremos sufrir a manos uy, aquí viene oro vale, lo atropellamos pero no sé si se vaya a morir yo por lo mientras bueno, me voy a dar no, que hay como cambio de a la metralleta vale, no lo veo entonces yo mejor me voy a donde está la zona y ya de allá me los mato a todos como un crack vale, así que vámonos corriendo por acá y vale, vamos llegando hasta donde están las casitas estoy sobreviviendo muy chingón así que vale, vamos llegando aquí estamos completamente cabros yo me voy a bajar por acá vamos a ver que tiene por aquí esto tenemos aquí balas y vale nos vamos a ir para esta casita no me puedo subir aquí porque no hay escaleras para subirse al segundo piso y no traigo mi gancho ahí viene uy, que me andas aventando pinche perro sale, tenemos aquí una bomba de racimo y se la vamos a aventar en la jeta y vale vamos a matarlo aquí en cortinas no sé, se murió y yo nomás traía una bomba entonces pues ya valió no se muere ¿por qué se va la vista hacia arriba? ¿por qué se...? miren, miren yo apunto abajo y se va hacia arriba vale vemos que estas balas no traspasan como que los árboles, ¿verdad? ¡ay, güey! lo voy a matar antes de que sus bombas me maten y pues vale, jóvenes en Battle Royale nos fue bastante bien bueno, jugué bien manco, ¿no? pero nos fue bien con el rendimiento no hubo ninguna así pérdida considerable si hay uno que otro tirón pero pues nada más ahora lo vamos a hacer bastante interesante con la partida igualada porque le voy a activar los 120 Hz que nos activan 90 FPS aquí dentro del juego como se pueden dar cuenta ya lo configure pues aquí en los gráficos ya le puse aquí media y ultra aquí en multijugador para que nos dé la opción de 90 FPS y vamos a ver si ya levanta 90 FPS con esta actualización o se debe al celular porque antes sí los levantaba entonces pues ahora vamos a textearlos tengo las manos bien duras así que pues no se quejen si juego manco o así porque es porque traigo las manos duras porque yo en realidad puedo jugar 1 vs 5 y pues me los chingo a todos así bien sabroso pero bueno vamos a ver de momento está cargando esta vaina entonces todavía no va a sacar el contador ya que de esta parte pues es todo carga y así bla 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 y ahorita que estemos en el gameplay vamos a ver porque si no luego me atrasa aquí con mis cositas pero bueno me voy a poner por aquí el AK que ya la traigo aquí y vale ahora sí comienza el gameplay vamos a ver ahora sí ya comienza el gameplay y vamos a ver si los FPS rondan bastante bien o bastante mal vale vemos que estamos ahí en 84 FPS me yo quiero pensar que es por la grabación que está en 84 87 le voy a tomar una captura de pantalla con los uy aquí te juro uy se siente super fluidísimo esta imagen se siente increíblemente fluido ching de su madre no hombre me agarraron ahí entre todos pero bueno la imagen se siente super fluida quiero pensar que ya corre a 90 voy a pausar la grabación para tomarle una captura de pantalla y ver si ya corre a 90 nos vemos en unos momentos y pues vale jóvenes parece ser que ya corre a 90 FPS ustedes compruébenlos con su poco x3 pro esta nueva actualización porque pues el mío parece ser que ya corrió a 90 FPS no sé qué rollo pero bueno ya está bastante guay así que ya podemos jugar a 90 FPS todo bien todo correcto y pues nada vamos a continuar jugando porque queremos ganar esta partida uy vamos a ver uy aquí se llega nos matamos a dos nos matamos a dos estamos cracks vale vamos a continuar avanzando por aquí me voy a meter a esta casa verde y nada vamos a tratar de matarlos desde aquí arriba a todos y pues desde aquí yo nada más veo este men que está por allá y pues vale nos vamos a tratar de matar a uno que esté por aquí uy no lo matamos ay nos mataron también nos mataron pero vale nos llevamos como a dos vamos perdiendo por tres vamos perdiendo por tres kills así que esto se va a poner un poco descontrolado pero vale vamos a seguir avanzando y pues vale vemos que por ahí hay un cabro pero pues nada no lo podemos matar así que uy ahí en la otra ventana hay otro men hay otro men ahí en la otra ventana así que vamos a tratar de matarlo bien sabroso uy le dimos unos tiros pero pues como que no le hicieron mucho daño ¿verdad? así que nos vamos a bajar a la furia hermanos les vamos a romper el gesso vale estoy aquí abajo y veo que ahí arriba está un men que no le podemos atinar uy le di la jeta le di lo maté lo maté aplaudanme jóvenes vale vamos para acá se siente súper fluido este gameplay y eso que estoy grabando la chingue su madre me mataron bueno se siente súper fluido esto en serio que se siente muy fluido el grabador de pantalla a veces graba con menos FPS pero eso es lo de menos vale vamos a perder vamos les faltan 3 kills al otro equipo y a nosotros pues nos faltan uy ya nos faltan 2 no chingues bueno hemos perdido pero hemos comprobado que corre ya 90 hercios no ve y pues nada jóvenes hasta aquí con el video de hoy solo fue como que una prueba así como de textear que tal anda el poco no es bien play así de esos que subo de que vamos a jugar escuadra y no esto fue partidas así como que rápidas nada más para ver que tal anda el cut y pues parece ser que ya anda mucho mejor nos corrió a 90 hercios en el multijugador sin grabar claro grabando baja unos 80 70 que no dejan de ser FPS impresionantes porque 80 y 70 son bastantes de hecho después de 60 ya no es tan apreciable el cambio de FPS que hay pero bueno lo que sí es que ha corrido bastante bien y pues nada jóvenes yo hasta aquí la voy a dejar aquí con este video de la actualización del cut y pues nada jóvenes vámonos recio y nos vemos en el siguiente video de inquisidor oficial ahora sí con unos gameplays del cut así que pues nada jóvenes vámonos recio ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!